Si lo encuentra, Centurión se va, ¿eh? Señor, sí, señor, 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 con la pelota a Boca. Carritos, 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 carritos. A colocar, a colocar, cantalo, cantalo. Creo que es Pavón, Pavón, Pavón. ¡Ah, bueno! Suki. La nueva Boca se va para el gol. Señor, ahora sí, señor, es Boca tira el tercero. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a ser de Vercini, va a ser de Vercini, va a ser de Fabra. De Fabra o de Vercini, de Fabra o de Vercini, de Fabra o de Vercini. ¡Gol! Suki. La va a entregar hacia atrás para Pablo. La va a entregar hasta que se ponga Centurión. Aquí de Fernando va a Centurión. Le pasa al favor Perucci. Viene para Perucci, traba y gana. Centurión, Centurión, Centurión. Viene para aquí para Perucci. Pablo Cedrez. Centurión, Perucci. ¡Oh! Para Silva. En Silva para Mahón. En el área de Pedro Benedetto. Suki. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Recibe el trofeo Fernando Gago. El momento de la celebración. Aquí está el nuevo campeón argentino. ¡Felicidades! Pocah es el nuevo campeón del fútbol argentino. ¡Viva! 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 ¡Viva!